El futuro del metro vuelve a hacer parada en el pleno que el Ayuntamiento de Málaga celebra este jueves. Mientras los grupos en la oposición urgen al equipo de gobierno a cumplir lo pactado con la Junta en 2013 y culminar el trazado del metro con la polémica prolongación en superficie hasta el Hospital Civil, el Partido Popular se mantiene firme en rescatar la idea de que el suburbano llegue hasta la plaza del General Torrijos. El trazado original pactado en el convenio de 2003. Según defendió el portavoz popular, Carlos Conde, que también pedirá al gobierno andaluz que estudie la viabilidad del demandado metro hasta el PTA y la realización de una auditoría. Poner encima de la mesa cuál es la apuesta que hace el Grupo Municipal Popular y el equipo de gobierno por el metro en Málaga. Posiblemente, y no tengo la capacidad de poder comentarle las propuestas que hacen en moción ordinaria al resto de grupos, porque, insisto, se están analizando todas y cada una de ellas, pero posiblemente creo que los acuerdos que pone encima de la mesa el equipo del gobierno gocen del máximo respaldo de todos los grupos políticos, porque no atentan contra otras opciones. Son opciones, posiblemente, la moción que traemos como urgente goce de mayor respaldo que ninguna de las otras mociones que, de forma ordinaria, han planteado el resto de opciones políticas. Porque lo que hacemos es evidenciar el carácter metropolitano de la prolongación hacia la plaza general Torrijos que se recogía en el convenio del 2003 y que, además, la posibilidad de ampliar la opción hacia el metro hasta el PTA y la auditoría que todos aprobamos en su momento. Evidentemente, hacemos historia en esta moción, una moción densa, en el sentido de que recogemos históricamente todo y cada uno de los hitos que se han ido avanzando en este sentido. Una iniciativa que se puede topar de bruces con la oposición, que parece haberse alineado para dejar solo al Partido Popular en su afán por bloquear la obra a su paso por Eugenio Gros y Blas de Lezo. Así, aunque con matices, Partido Socialista, Ciudadanos y Málaga para la gente, coinciden en tratar de forzar a De La Torre a que cumpla la hoja de ruta firmada para evitar posibles consecuencias patrimoniales en la factura de la ciudad para futuras generaciones. Eso sí, mientras el Partido Socialista defiende que el consistorio realice un plan de microactuaciones urbanísticas en todo el entorno afectado. Desde la formación naranja reivindican a la Junta un plan de inversión para Bailén Miraflores y, sobre todo, evitar tener que llegar a los tribunales. El alcalde de Málaga actualmente y el Partido Popular se han quedado solos y se están comportando de una manera totalmente irresponsable. El alcalde en estos momentos es un kamikaze que se ha metido en una autovía en dirección contraria y se ha quedado solo, y se ha quedado solo, y se ha quedado solo contra el futuro de Málaga y está luchando contra el futuro de la ciudad de Málaga. Entonces, hace falta, oiga, que los partidos que realmente somos partidos responsables, es decir, el resto de la corporación municipal, pongamos un poquito de cordura. Cumplamos con lo que en su momento se firmó, porque es bueno para la ciudad de Málaga y, por tanto, ¿qué medidas se pueden adoptar en la ciudad de Málaga, en el distrito Bailén Miraflores? Pues hará falta, efectivamente, de adoptar medidas en favor del comercio, hacen falta medidas de modernización y de renovación del entorno urbano y, por eso, el Grupo Municipal Socialista incluye diferentes puntos en nuestra moción. Nosotros propusimos cambiar el trazado para que, en lugar de que fuese al civil, pues fuese al parque tecnológico. Lo hemos estado proponiendo durante mucho tiempo. No ha habido, nadie ha recogido ese guante que nosotros lanzábamos, no se han sentado, nadie lo ha pedido realmente. Y, entonces, nosotros pensamos que ya es el momento de que se cumpla lo firmado en 2013 y esto va tanto por el alcalde, en el trazado civil, como por la Junta de Andalucía para que firme también la famosa adenda. Nosotros también lo que pensamos es que esa factura que hoy día nos cuesta al ayuntamiento esta obra, esta infraestructura del método en Málaga se está haciendo ya insoportable y lo que no queremos es que generaciones futuras paguen los platos rotos de una mala gestión actual. Entonces, la situación, como digo, se está haciendo insostenible y creemos que es el momento de firmar, o sea, de hacer lo que se ha firmado y de tirar hacia adelante con el trazado hacia el hospital civil. Nosotros siempre hemos sido más favorables a buscar alternativas menos costosas. Nos hemos encontrado con un proyecto que se ha ido improvisando sobre la marcha, en el cual se han ido cambiando, bueno, por los diseños originales, por unos diseños más costosos. Y, finalmente, en el último tramo nos encontramos el tranvía en superficie. Esto, al final, nos va a traer lo peor del metro, que es carísimo, y lo peor del tranvía, que suele ser más lento. Entonces, vamos a tener un modelo que no nos satisface en absoluto y que, además, bueno, desconocemos casi el coste total que va a tener si le sumamos todos los retrasos, todos los sobrecostes y, bueno, todas esas relaciones que se han creado ahí con distintas las empresas Metro Málaga, las concesionarias y esas compensaciones que había que darles. Pendiente está todavía el posicionamiento oficial que adopte el Ayuntamiento de Málaga tras la declaración de la Junta del Interés Metropolitano de la Prolongación del Metro Superficie hasta el Civil, publicado en el BOJA hace apenas unos días.